¡Suscríbete al canal! No me interesa el saber que es tan normal Si por las noches alguien te lleva a cenar Nada importa y todos lo saben Es prohibido de ti hablar Oír tu nombre es así que caerle mal Porque en verdad no te he podido superar ¿Cómo me chocas tener tantos recuerdos Y nos podemos borrar? ¿Cómo olvidarte? Ha sido la pregunta que no puedo contestar No puedo más El odiarte ya de nada sirvió Si no encuentro la forma de olvidarte Estaré agonizando de desesperación Quiero gritar Ya no puedo más con este dolor ¿Qué te encontrar la respuesta? ¿Cuál manera es correcta? ¿Por olvidar un amor? ¡Róndale! ¡Y bajo el sello! ¡Reve frusiones! ¡Súbale, coserita! ¡Súbale, suba! ¡Lo siento en tu corazón, mi amor! ¡Oír tu nombre es así que caerle mal Porque en verdad no te he podido superar ¿Cómo me chocas tener tantos recuerdos Y no poderlos borrar? ¿Cómo olvidarte? El odiarte ya de nada sirvió Si no encuentro la forma de olvidarte Estaré agonizando de desesperación Quiero gritar Ya no puedo más con este dolor Es urgente encontrar la respuesta ¿Cuál manera es correcta? ¿Por olvidar un amor? ¡Y para que nos senta en tu corazón De arica Magallanes, primo! ¡Y con tu entorno y que mi hijo Los cinco vitales ¡Los de la educación! ¡Los de la educación! ¡Los de la educación! Amén.